La pintura hace algún tiempo que la hice, es un colibrí como lo ven, libando la flor, es un paisaje muy verduzco. El colibrí es una de las aves que más me agrada, siempre en la mañana pasan a saludarme desde mi ventana, los veo olivando flores, y aquí el arrabal, un homenaje al tango, un homenaje a los cantantes de tango de mi barrio, a José Miguel Solano, a Eduardo Mondragón, de quienes escuché las versiones de los mejores tangueros del mundo, en mi pequeño barrio, Sagrada Familia. Entonces, la pintura mía también es igual, es evocación de recuerdos, evocación de remembranzas, de buenos momentos vividos, y siempre agradecer el que, si uno se esfuerza, finalmente puede lograr productos agradables, bonitos, ¿verdad? Creo que seguro ningún compañero mío de colegio reconocerá que hoy día pinto, que es una de las actividades que más me gusta, ¿verdad? Y, ¿por qué? Porque a veces las clases de dibujo, pues el profesor no tiene suficiente tiempo, y los alumnos a veces no tienen el interés, digamos, de aprender. Cuando uno va madurando, va eligiendo todos estos campos que permiten justamente desarrollar la creatividad. Y por eso a mí me gusta pintar, porque la pintura es creatividad, es imaginación, que te envuelve, te embruma en sus colores, en sus griseles, en sus olores. Así que, son dos pinturas que quería mostrarles de producto de mi obra. Y seguimos al fondo escuchando, este, Cantares, música folclórica costarricense, escobas, cepillos, vendedores de escobas, cepillos. Una etapa de la historia de Costa Rica muy importante. Cantares produjo justamente un rescate de la cultura urbana del vendedor sencillo que va caminando, vendiendo su producto. Gracias. No olviden suscribirse a mi canal. No olviden. Gracias. Esto lo hago yo por ustedes.